Snowfall estaba lista para liberar el hechizo que borraría el día de la fogata para siempre. Cuando una voz en la chimenea llamó su atención. ¿Estás segura que quieres hacer esto? ¿Quién anda ahí? El espíritu de las fogatas pasadas. Esa soy. Y tú y yo debemos tener una pequeña charla. ¿Un espíritu? Yo no lancé ningún hechizo para invocar espíritus. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Creíste que un hechizo como ese no sería anotado por otras fuerzas poderosas? Llamaste nuestra atención, Snowfall. Y tenemos algunas opiniones encontradas sobre tu hechizo. ¿Tenemos? Los demás llegarán después. Por ahora solo somos tú y yo. Continuemos. Hay mucho que ver y poco tiempo para hacerlo. Yo no iré a ninguna parte. Completaré mi hechizo. Y no necesito una clase de historia sobre el día de la fogata. No iremos al pasado para aprender sobre las fiestas. Iremos para aprender sobre ti.